No deberías usar tanto maquillaje. Esa ropa no se le ve bien a alguien de tu talla. Eso no es para hombres. Deberías ser más femenina. Ese color de cabello no te queda. Tienes un look raro. Rebel Christmas. Esta Navidad, tú decides cómo quieres ser. Rompe las reglas y redefine los estándares de belleza. Me maquillo porque me gusta. No para gustarte. Soy talla extra fabulosa. No creo en las etiquetas. Yo sigo mis propias reglas. Veo la vida color arcoiris. ¿Por qué ser alguien más cuando puedes ser tú? Haz de esta Navidad algo épico. Sally Beauty. Haz de esta Navidad. Haz de este Liverpool.